Déjalo, déjalo ver qué es lo que me va a hacer. Por eso no sabes quién es el pecho de lata todavía. Yandri, y bien que me dio, sí. Y bien que me dio. ¿Y ahora? Suéltame. Suéltame, suéltalo. 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 Suéltalo, suéltalo, que soy conmigo de nadie. Tranquilo. ¡Que me suelte! ¡Ey! ¡Vale la boca! ¡Cállate ahí, cállate ahí! ¡Se espera, te espera! ¡Espera, se espera! ¡Se sentira ahí! ¡Pándale la boca! ¡Jurgo, ay, ay! Ay, 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 qué es lo que yo le voy a decir a doña Aurora. Cuando este muchacho no se entrete en lo que está pasando a este muchacho, ¡carajo! ¿Cómo tú lo dejas solo, por Dios, sabiendo que todo pasa una cosa aquí? Se lo dije, mamá, se lo dije. Señora, suerte que no es nada. Ay, Dios mío. Coño, tú eres un tipo terco, ¿eh? Tampoco así, ¿eh? Tampoco así. No te da la culpa de esto. Mamá, ¿tú me quieres dejar hablar con Julio tranquilo? ¡Qué carajo, coño! ¿Y quién es la que manda aquí? Aquí yo hablo cuando me dé mi malditísima gana, carajo. ¡Carajo! ¿Cómo? ¡Aquí la que habla soy yo! ¡Tampoco así, cabrón! ¡Pándate solo, vale, espérate! ¡Ah, esto es un hombre! ¡Aguante ahí, carajo! ¡Ay, qué baila tan grande! ¡Mir de la Alta, gracias, pero esto sí es grande, Dios mío! Yeyo, ¿qué fue lo que pasó? Oh, pero el tipo ese le entró dos manos al pala tuya ¿Y yo no te pedí el favor que no lo dejara solo? Pero yo estaba con el 9-B, lo que pasa es que estaba un chismán para allá Pero yo tenía la torre siempre en la mira Y cuando se muere el titingo, lo titingo ni ha matado hasta que ustedes llegaran No, 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 no